aquí lo que pueden ver es una aplicación que encontré bastante interesante para saber quién realmente te sigue o no o te dejó de seguir en instagram porque muchas veces hay personas que te agregan y después para tener una buena imagen de seguidores te desagregan y así es como tienen no sé mil seguidores y con dos mil seguidores en sí y con 200 seguidos que ellos siguen a 200 pero que mil personas lo están siguiendo entonces para eso está bastante interesante esta aplicación yo la encontré por internet y lo que se hace es colocar instalar y seleccionar el modelo del dispositivo si estamos con nuestra cuenta de google colocamos el botón instalar en el dispositivo ya ya me instale y seleccionamos el modelo y aceptar y esperamos a que nuestro celular en nuestro celular se empiece a instalar entonces aquí tenemos la aplicación que se llama insta follow la presionamos y seleccionamos nuestra cuenta sig in with instagram seleccionamos nuestra cuenta de instagram en este caso no es el mail como vamos a entrar y aquí nos va a aparecer nuestra página de esto nosotros nos vamos un poco más abajo y seleccionamos non followers entonces todas estas cuentas que están aquí son aquellas que no te siguen por lo tanto uno lo que hace es no seguir simplemente que no se sienten y que no se sienten y Gracias por ver el video.